El 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición. Esta fecha fue elegida por ser el aniversario del nacimiento de José Hernández, un hombre que escribió el libro Martín Fierro, donde se describía la vida de los gauchos argentinos. En homenaje a él y en reconocimiento a nuestras costumbres y a nuestra identidad, es que se festeja este día. Tradiciones, folclore al compás de una guitarra, juntarse y comer un asado, tradiciones tango, es compartir un mate al atardecer, son las empanadas, el dulce de leche y los alfejores. Tradición es el Martín Fierro, es saludar con un beso, es fútbol el domingo, Tradición, es una rica picada, son las ricas tortas de mamá, esponcho, boina, bombacha, son los fideos del abuelo, son las buenas noches de mamá, antes de ir a dormir. José Rafael Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la chacra Pueyrredón, de la provincia de Buenos Aires. Sus padres fueron Rafael Hernández e Isabel Pueyrredón. Debido a una enfermedad, José tuvo que abandonar la escuela primadre. Su papá lo envió a vivir al campo para que esté mejor de salud. Allí fue donde conoció las costumbres y los trabajos de los gauchos. Con ello se aprendió a montar y dominar a los caballos. Sintió cariño por los gauchos y parte de su vida la dedicó a luchar para que se los respetara. Vivió en muchos lugares, en la ciudad de Buenos Aires, en Corrientes, entre Ríos y Brasil. Fue militar, escritor, comerciante, periodista, diputado y senador. También fundó un diario y escribió muchos libros, entre ellos El Martín Fierro, Primera y Segunda Parte, Vida del Chaco, Instrucción del Estranciero, entre otros. Falleció el 21 de octubre de 1886, a los 52 años de edad. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Dentro del vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra y poniéndome a cantar, cantándome han de encontrar aunque la tierra se abra.